Hola Tita, ya que no vamos a poder estar contigo para el segundo aniversario de tus 35 años decidimos hacerte un video para mandarte todos nuestros deseos y lo que queremos que sea para ti este año yo espero que te den muchos regalos, que la pases super rico, que te manden más regalos y que Dios te bendiga, te quiero mucho, bye Hola madre, para desear un feliz cumpleaños, que mi Dios me la bendiga le mando un abrazo fuerte, la extrañamos y la esperamos muy pronto madre, bye Feliz cumpleaños, te amo Hola tita, tengas un cumpleaños muy bien y que seas muy sana en tu cumpleaños, que no estés enferma en tu cumpleaños que vengas pronto y no te extraño, adiós tita Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños tita, te queremos mucho, que Dios te bendiga en tu día especial y te esperamos muy pronto, te queremos Hola tita, feliz cumpleaños, te amo y yo quiero que todas te dan de la luz y yo quiero que te pases tu feliz cumpleaños bien, te amo, chao Hola madrecita, en este día tan especial quiero desearte lo mejor del mundo que Dios te bendiga, que tengas muchos años de salud, de bienestar y de prosperidad te extraño mucho, te queremos mucho y esperamos pronto verte aquí un feliz cumpleaños madre Hola tita, quería desearte un feliz cumpleaños ojalá que le estás pasando bien y te extrañamos y te queremos mucho Bye Hola mami, en este día tan especial quiero desearte lo mejor de lo mejor que mi Dios te bendiga y quiero darte las gracias por ser una madre tan especial tú sabes que eres lo más importante de mi vida y lo que más le pido yo a Dios es que te bendiga en todo momento un besote y te espero ver pronto A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias a ti mis respetos, senhora, 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 senhora a ti mi guerrera invencible a ti luchador incansable a ti mi amiga constante de todas las horas tu nombre es un nombre común como las margaritas siempre mi poca presencia constante en mi mente y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio a ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar a ti rosa fresca de abril a ti mi fiel querubín a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias a ti mis respetos, senhora, senhora, senhora y para no hacer tanto alarde esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota su nombre es mi madre y para no hacer tanto alarde Tantos de felicidad, tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decir te amo, no parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes Rompes mi rutina y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me mires La sensación de que no existe el tiempo cuando está en tus manos sobre mis mejillas Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz que me da la luz Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor